determinar la ecuación general de la recta que pasa por el punto 3 menos 4 y tiene pendiente 2 tercios estamos entonces trabajando con un problema de punto pendiente y aplicamos la fórmula correspondiente que es I menos I sub 1 igual M por X menos X sub 1 efectuamos entonces los reemplazos I menos I sub 1 sabemos que este punto que pertenece a la recta va a ser nuestro punto X sub 1 I sub 1 así que I sub 1 vale menos 4, lo reemplazamos, nos va a quedar menos menos igual a la pendiente, la pendiente es 2 tercios por X menos y el valor de X sub 1 que en este caso es 3 efectuamos ahora algunas operaciones que se puedan que en este caso menos por menos da más 4 y aquí multiplicar 2 tercios por X 2 tercios X menos 2 tercios por 3 2 tercios por 3, 2 por 3 es 6 3 por 1 es 3, 3 por 1 es 3, nos queda 6 tercios tenemos aquí una expresión que es fraccionaria, mejor, siempre es conveniente trabajar con la expresión en forma entera así que mínimo común múltiple, entre todo es 3, 1 en 3 es 3, 3 por 4 es 12 3 en 3 es 1, 1 por 2X es 2X menos 3 en 3 es 1 y 1 por 6 es 6 bien, ahí lo tenemos en forma entera, nos están pidiendo la ecuación general del recto así que si es la ecuación general sabemos que tenemos que igualarlo a 0 por lo tanto, voy a igualar a 0 lo hago a este lado para que aquí X quede positiva 2X, este 3Y que va a quedar como menos 3Y y en este lado tenemos el menos 6 y este más 12 que lo tenemos a ese lado como menos 12 por lo tanto 0 es igual a 2X menos 3Y y menos 6 menos 12 que es menos 18 y ahí está nuestra ecuación general 2 2